Si tu supieras que yo siento lo mismo por ti Si tu supieras que no estoy muriendo Contarte lo que siento es lo que tanto quiero Pero por dentro yo me estoy muriendo Si tu supieras que yo siento lo mismo por ti Si tu supieras que no estoy muriendo Contarte lo que siento es lo que tanto quiero Pero por dentro yo me estoy muriendo Hoy me levanté pensando en ti En tu sonrisa En tu sonrisa Baby Hoy me levanté pensando en ti En tu sonrisa En tu sonrisa Baby Escuchame atentamente beba Ahora te convertiste y te hiciste doncella Esta noche brilla más que todas las estrellas Nada se te compara porque tu eres la más bella Escuchame atentamente beba Ahora te convertiste y te hiciste doncella Esta noche brilla más que todas las estrellas Nada se te compara porque tu eres la más bella Si tu supieras que yo siento lo mismo por ti Si tu supieras que me estoy muriendo Contarte lo que siento es lo que tanto quiero Pero por dentro yo me estoy muriendo Tu eres para mi como yo soy para ti A fondo de mi no me pude resistir Tu eres para mi como yo soy para ti Porque tu me haces muy feliz Que te amo, que te anhelo mami Tu eres mi lucero Todo lo que siento a ti solamente te lo entrego Tu eres el regalo que me cayó del cielo Abriste mi corazón, es lo que tanto quiero Princesa, doncella, lo único que quiero es llevarte a las estrellas Que sepas que lo que siento es verdadero Mami, esto no es un juego Hoy me quiero convertir en tu caballero Yo me muero por decírtelo Lo que siento en mi corazón Yo me muero por decírtelo Si tu supieras que yo siento lo mismo por ti Si tu supieras que me estoy muriendo Contarte lo que siento es lo que tanto quiero Pero por dentro yo me estoy muriendo Ya, New Family Presenta Matito Multi Ceno y Dorme NJ Neri Jordi Big Brother Tira L La nota musical Otro nivel Record Un pensador Un pensador libre Los que tienen el control ¡Suscríbete al canal!